Y sobre todo de llevar en mi conciencia pues la muerte de un inocente. Pero antes de entregarme tenía... Tenía un par de cosas por hacer. ¿Todavía seguís sin ganas de hablar conmigo o qué? Ni yo misma sé. Cada vez que pienso en el tema me haces mucha más falta. No sabes la falta que me hacemos a mí. Martín, ¿qué me hiciste? No llevo absolutamente nada de tiempo de conocerte y en lugar de estar histérica con vos, al contrario. Cada vez te pienso y te extraño más. Daría lo que fuera porque estuvieras aquí conmigo, ¿sabes? Poder abrazarte, poder... Consentirte. Poder ver las estrellas con vos. Yo también estoy viendo las estrellas. ¿Ves una grandotota, grandotota, grandotota al lado de una chiquitita? Pues aquí estoy viendo miles. No sé de cuál me estás hablando. Bueno, igual. Esas dos estrellas somos nosotros. Aparentemente estamos tan lejos. Pero en realidad estamos tan juntitos. ¿Pero quién sería la estrella grande? Porque yo en este momento me estoy sintiendo como aquel suspiro que nunca pude dar. Pequeño. Siento pequeño. No seas tan tonto. Yo sé que en este momento vas a estar muy mal. Pero todavía está en pie la propuesta que me hiciste de que fuera a México a visitarte. Pues me encantaría, pero... No, no. No te llamé por eso. Te llamé a... A oírte tu voz por última vez porque... Me estoy despidiendo. Me voy a entregar, Juani. Puede ser. Respeto tu decisión. Yo creo que... Que es lo mejor, ¿no? Pedro siempre decía que era mejor entregarse a... A que los atraparan. Y creo que tenía razón, ¿sabes? Yo creo que es mejor entregarse y no esperar a que uno lo maten por ahí. No, 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 hermoso. No digas eso ni en chiste. Es verdad, Juani, pero... ¿Sabes que le agradezco a la vida que... Por lo menos te haya podido conocer antes de vivir todo lo que voy a pasar, ¿sabes? Pues... Sos una mujer espectacular. Sos lo máximo. Tú también lo eres, Martín. Y perdóname por no poder estar contigo en este momento, pero es que no sé qué mal genético traigo encima, que siempre me meto con las personas que no debo. No, no te preocupes, que yo te entiendo. Y fresca que seguramente esta va a ser la última vez que vas a oír de mí. Te mando un beso muy, muy grande. Y cuídate, cuídate mucho, mi Martín. Vos también cuídate mucho, ¿viste? Suerte. 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 Papito Quiero que te traen avión A ver, wow ¿Cómo estás? Que le pobreza papá Mamá me molestó, mira ¿Por qué estoy llorando? No, no estoy llorando mamá, no estoy llorando Lo que pasa es que Estoy muy contento de verlos Pero estoy llorando de felicidad ¿Por qué no nos dejan a papá y a mí hablar un segundito? Espérenme adentro, ¿sí? Ya voy, por favor Encarga de tu hermanito Martín, nosotros vamos a estar contigo Todo el tiempo, Martín ¿En qué momento hice todo esto con mi vida? ¿Cómo les voy a explicar a mis hijos? Lo que soy Toda la verdad, decime cómo Martín, ya veremos cuando ese momento llegue, ¿sí? Piensa ahora que todo va a salir bien ¿A salir bien? Sí ¿Ah, sí? En una cárcel de Estados Unidos voy a estar bien Tú me dijiste que también entregarse tiene sus beneficios Hay que encomendarse a Dios, Martín Él es el único que nos va a ayudar ¿Y si se olvida de mí, qué? Si él me deja solo ¿Y si nunca vuelvo a ver a mis hijos, qué? Martín Decime qué va a hacer de mí, decime Yo me voy a encargar de que tus hijos sepan lo grandioso que eres Yo Martín ¿Qué es lo que está? Tengo miedo, Sofía Tengo miedo Ven ¿Qué es lo que está? Esa noche vi pasar la vida frente a mis ojos Me acordé de todo Hasta el más mínimo detalle Me acordé desde la primera vez que le pedí a Pepe en el colegio Que me llevara a las cocinas de su hermano Oscar Me acordé del primer cargamento que mandé De cuando andábamos en el curubito Todos los narcotraficantes y éramos amigos Me acordé de mis hijos De todos los momentos que habíamos vivido Y pues la verdad tenía muchas motivaciones para tratar de ser un hombre libre Pero mi triste y cruda realidad me decían que no Que mi realidad era entregarme Porque era entregarme O morir a manos de mis supuestos amigos del cartel del Pacífico Era eso O si no, pues esperar que la Interpol me encontrara y me extraditara a los Estados Unidos Desde el mes de mañana Gracias por ver el video.